¿Qué es el Encuentro de Desarrollo Humano Integral y Solidario? ¿Qué es el Encuentro de Desarrollo Humano Integral y Solidario? ¿Qué es el Encuentro de Desarrollo Humano Integral y Solidario Humano Integral y Solidario Humano Integral? ¿Qué es el Encuentro de Desarrollo Humano Integral y Solidario Humano Integral y Solidario Humano Integral? Algo que se dialogó es que es muy complicado en la economía solidaria convivir con un modelo solidario y con el modelo de mercado tradicional, ordinario en el que todos vivimos. Que lo ideal es que se produzca, se distribuya y se consuma siempre solidariamente. Que si bien estamos en una dinámica donde la economía te va poniendo las reglas, al fin y al cabo quien tiene las riendas y es sujeto sobre esta economía es el mismo consumidor. Nos invita a la competencia que es un lenguaje muy promovido hoy en día al compartir y eso me llamó mucho el tema, el tema del compartir con el otro. Porque en la competencia siempre hay alguien que gana, alguien que pierde, pero la perspectiva cristiana es el de compartir. Y estamos claros que el desarrollo humano desde la visión de la iglesia tiene que ver con vivir con mayor dignidad. El desarrollo humano quiere que las comunidades crezcan. y el desarrollo humano desde la pandemia es un momento tan difícil y económico, según la vida en el reflection. Gracias por ver el video